¡Suscríbete al canal! Bienvenida a estas recomendaciones astrológicas que hacemos especialmente para ti. Mi nombre es Karina Aguilera y voy a estar contigo esta semana dándote pues por ahí algunos consejitos en cuanto a los astros y en cuanto a lo que tienen las cartas para nosotros. Así es que rápidamente mi nombre es Karina Aguilera, si me encuentras en redes sociales y me voy contigo mi querido Aries. Aries, fíjate que va a ser una semana en la que reinará tu carácter fuerte, explosivo, tendiente a los problemas, a los pleitos, a las discusiones. Corazón, no te enganches y vete al otro lado de la página. ¿Cuál es este? Bueno, el otro lado de la página es compartir, disfrutar con tu pareja. Te espero una semana muy amena y muy disfrutable, así es que trata de divertirte y de consentirla o de consentirlo según sea el caso. Dos números de la suerte para esta semana, el 12 y el 23 y tu carta, la de la protección. No te olvides por una parte que bueno, a veces las personas están muy susceptibles y bueno, tantito más nosotros mi querido Aries. Y esto genera muchos conflictos, muchos problemas. Trata, trata de tranquilizarte, trata de moderar tu carácter para que sea una excelente semana. Tauro, fíjate que esta semana estás gozando de una excelente seguridad. Te sientes contento, tranquilo, sientes que has iniciado el año con el pie derecho y esto es muy positivo en ti porque repercute mucho en tus pensamientos y en la forma que tienes para ver la vida. Fíjate que esta va a ser una semana muy buena en la que podrás ir a algunos conciertos, exposiciones, a cosas que te interesen. Van a abrir por ahí algunas fechas y deberás aprovechar esta situación porque se trata de hacer cosas que te gustan, así es que diviértete. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 64 y el 82 y tu carta canola de la apertura. Por ahí hay algunas personas que te andan rondando, ya sea el sexo femenino, masculino, según sea el caso, tu gusto. Y bueno, deberás abrirte un poquito al amor, así es que disfrútalo, date la oportunidad de conocerla o conocerlo. Mi querido Gemini, esta semana se te recomienda salir a hacer un poco de deporte, ya sabes, un poquito de caminata, caminar en compañía de alguna persona, incluso de tu pareja, a la que por cierto necesitas invitar esta semana a activarse porque solo con ella o con él podrás, bueno, crear un buen equipo y sentirte motivado, motivada para esta situación. Por otro lado, ten mucho cuidado con el despliegue de responsabilidades, sientes que tu pareja no te está apoyando mucho, lo mejor será poner las cartas sobre la mesa. Tus números de la suerte para esta semana, el 18 y el 73 y tu carta, la de la transmutación. Vienes pensando y planeando un cambio desde el año pasado, así es que ha llegado el momento de llevarlo a cabo, mi querido Géminis. Ponte las pilas y ve por ello que tanto lo necesitas. Mi querido Cáncer, esta semana gozarás de mucha seguridad y mucha alegría y será el momento perfecto para invitar a tu casa, a tu hogar, a algunas amistades y organizar un pequeño brindis, una cenita, ya sabes, una noche entre amigos que nada, nada, nada mal nos caería. Estamos en un buen momento, muy tranquilos, muy pasivos y queremos compartir esa paz con todos adelante. La semana perfecta, mucho cuidado con los gastos y con los imprevistos, trata de ahorrar. Tus números de la suerte para esta semana, el 09 y el 17 y tu carta, la de la fortuna, ves lo que te digo, los dineros por ahí van a estar en movimiento. Tienes que hacer algunos pagos, unas transacciones, pero ten mucho cuidado con los gastos excesivos. Mi querido Leo, una caminata por la mañana será la excelente forma o manera de canalizar las energías positivas o negativas que rondan en ti. Fíjate que deberás retomar tus actividades normales, ya sabes, a ti te gusta el deporte, así es que no lo descuides. Por otro lado, lo podrás canalizar mediante la sexualidad, así es que si tienes pareja, pues que lo disfrutes porque vienen cosas muy buenas para ti. En otro ámbito, en el laboral, ten mucho cuidado con lo que dices y como lo dices, podrían malinterpretarte. Tus números de la suerte para esta semana, el 11 y el 63 y tu carta, la del oculto, ves lo que te digo, ten cuidado con lo que dices y como lo dices. La carta del oculto nos anuncia cosas que están por ahí escondiditas bajo el agua, algunos chismes, así es que mucho cuidado en el aspecto laboral. Virgo, será una semana muy agradable para la iniciación de proyectos, sobre todo aquellos que tenías pendientes durante el 2014. Hay que retomarlos otra vez y seguir en marcha con ellos. Además, buen momento para hacer ejercicio, para compartir con las amistades y disfrutar sobre todo con tu pareja. Estás en un momento muy creativo, así es que echa manos a la obra para que tus proyectos se puedan realizar. Tus números de la suerte para esta semana, el 71 y el 17. Y tu carta, la de la realización, es que todo, todo lo que les digo con los astros viene en conjunto con las cartas. Y es esto lo que estamos tocando, Virgo, precisamente contigo. Realización de proyectos vienen muy bien y muy fuerte para ti. Recuerda que persistir e insistir es la clave. La planeación de eventos y todo lo que tenga que ver con compartir con tu familia, con las personas que quieren, serán muy bien aspectados para ti esta semana, mi querido Libra. Por otro lado, los temas metafísicos, lo que tenga que ver con las enseñanzas y el crecimiento del yo y del ser. Bueno, vas a estar bastante interesado. Una semana muy romántica para ti, mi querido Libra, para disfrutar con la pareja o con la persona con la que estás saliendo en este momento. Date la oportunidad y ábrete al amor porque hay muchas energías positivas alrededor tuyo. Dos números de la suerte para esta semana, el 45 y el 58. Y tu carta, la de los viajes. Siguen bien aspectados para ti los viajes, las visitas. Si tienes por ahí una invitación, vete, disfruta, mi querido Libra, que para eso estamos. Tres cosas muy importantes para ti esta semana, mi querida Scorpio. Una de ellas es que deberás hacer un poco o un muchito de deporte porque has descuidado por ahí mucho tu salud, como que ya te has tirado ahí. Ay, no, qué flojera, ¿no, Scorpio? Tendrás que retomar la actividad física. Por otro lado, ten cuidado con la forma en la que te expresas. Deberás analizar mucho tu comportamiento y tu forma de ser. Y finalmente, los negocios, la economía y las ventas no se encuentran muy bien aspectados. No es momento para la firma de contratos ni para realizar viajes. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 14 y el 62. Y la inteligencia, la inteligencia es tu carta esta semana. Deberás echar por ahí inteligencia, pensarle bien, leer la letrita chica del contrato. Antes de realizar alguna firma, algo que tenga que ver con un intercambio o con un convenio. Mucha atención, mi querido Scorpio. Esta semana será muy amena para ti, mi querido Sagitario. Te sentirás bastante romántico, alegre, vivaz, con ganas de disfrutar la vida, especialmente si se trata de hacerlo con tu pareja. Fíjate que estarás en contacto con la naturaleza y esto recargará tus pilas energéticas. Como que te sentirás vivo nuevamente y con ganas de realizar muchas cosas y proyectos. Adelante, si tienes la oportunidad de salir esta semana, disfrútalo mucho. Tus números de la suerte para estos días, el 64 y el 14. Y tu carta, la del triunfo, excelente semana con la pareja, excelente semana para el amor y la familia. Buena asociación con las amistades. Así es que, en general Sagitario, una muy buena semana para ti. Capricornio, esta semana te toca salir y disfrutar y compartir con los amigos. Fíjate que no nos caería nada mal por ahí una visita a un lugar en el que haya agua, especialmente porque esto va a equilibrar tus energías. Te vas a sentir muy a gusto, muy tranquilo y esto va a ser bastante benéfico para tu salud. Por otro lado, un poquito de deporte también para ti por la mañana Capricornio. Yo creo que, en general, esta semana los signos necesitamos activarnos y necesitas hacer un poquito de ejercicio. Capricornio, no te enojes. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 19 y el 27. Y tu carta, la del conocimiento. No te olvides de instruirte, de prepararte antes de regresar al trabajo. Algunos Capricornio andan de vacaciones, bueno, ya regresarán al trabajo, pero eso sí, bien preparados, más preparados que nunca. ¡Suerte! Acuario, una semana especial con la familia es lo que te convendrá en estos días para que, bueno, puedas disfrutar y sentirte más a gusto contigo y con las personas que te rodean. Por otro lado, las invitaciones al cine, pues a bailar, al café, ya sabes, el compartir esta semana están muy bien aspectados para ti. Disfruta, relájate, termina tu trabajo a tiempo, órganízate. Mucha organización para ti esta semana, Acuario, para que las cosas salgan como tú las estás planeando. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 07 y el 82. Y tu carta, la de la vitalidad, te sientes a gusto, tranquilo, pues vital, ya sabes, feliz. Así es que compártete, no te quedes con todo eso, mi querido Acuario. Mi querido Pisis, esta semana tu romanticismo no tendrá fin. Estarás por ahí muy querendona, apapachadora, apapachadora, según sea el caso, por supuesto. Y bueno, tendrás muchas ganas de disfrutar con tu pareja, adelante, pececillo. Por otro lado, te recomendamos los lugares que te conecten con tu elemento, que es el agua. Deberás fluir, soltar, liberarte, dejar por ahí a un lado lo que no te sirve y ser como el agua transparente y vivas. Así es que Pisis, esta semana es para recargar pilas. Disfrútalo mucho y desconectate de todo lo negativo, porque ahorita tú eres puramente positiva. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 64 y el 83. Y tu carta, la de la fertilidad, nuevos proyectos, ascensos, por ahí, bueno, si tienes pareja y están pensando en embarazarse, adelante. Por ahí viene una muy buena semana para ustedes. Viene un embarazo o un embarazo cercano o de tu pareja o alguien de tu familia. Así es que felicidades. Y de esta manera hemos terminado los horóscopos de Diario El Mundo una semana más con ustedes. Y una semana más para darles las gracias por seguir en contacto con nosotros a través de redes sociales. De verdad, muchísimas gracias y saludo pues a toda la banda que nos sigue por ahí. A través de la página personal, como Karina Aguilera, así me puedes encontrar. Y con mucho gusto estoy para servirte. Me despido, no sin antes darle las gracias a mi buen amigo Luis Aguilar de Beauty Salón, ubicado en la calle 3, aquí en Córdoba, Veracruz. Bueno, por el peinado y el maquillaje que traemos todas las semanas. Mil gracias, de verdad. Y bueno, también me despido con la frase de la semana, que no es más que una pequeña reflexión con la que le ponemos broche a estos horóscopos. Y la frase de la semana dice así. El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es cuando decimos que no tenemos tiempo. Cuídate mucho, excelente semana y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.